Fenómenos de cambio en las grandes ligas. Empecemos con nuestro primer ejercicio funcional y tiene que ver con aductores de caderas y borde interno de cadera y aductor de hombro. Para que lo veas un poco más claro te lo voy a mostrar acá. Los aductores, es más, esta imagen no, una grande y escondo esta. El aductor de cadera, que está acá, el aductor de cadera, ok, y aductor de hombro. Ya después te voy a explicar con más calma esta imagen. Por el momento continuemos con el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a hacer play acá. ¿Y qué tiene que hacer él? Levantar este pie, ponerlo acá, y luego que lo ponga y fije su postura, tiene que hacer una aducción horizontal, en este caso con rotación interna del hombro. Este ejercicio lo puedo hacer con banda elástica en brazo y banda elástica en pierna. Con poleas, la desventaja que tengo es que puedo tener un peso que no sea muy alto y el siguiente peso es recontra alto. Tengo pocas opciones de graduar la resistencia. Mientras que con ligas puedo graduarla mejor. Segunda situación con poleas, que va a causar más fatiga. Tengo que estar pendiente porque necesito saber si quiero trabajar mucha más fuerza en pierna o más fuerza en hombro y rotadores. Y a partir de ahí generar mi plan de trabajo de ejercicios funcionales. Entonces, veamos en cámara ligeramente lenta qué está pasando. Cuando él fija la postura, en un inicio, cuando él está abierto, cuando él está abierto, vamos acá, su peso está en esta pierna. ¿Qué va a hacer él? Trasladar el peso de su cuerpo, de esta pierna, trasladarlo a esta para que sirva de anclaje y luego desplazar esta pierna. ¿Sí? Y cerrar. Cuando él cierra, ¿qué va a pasar? Fíjense el movimiento de sus caderas cuando él cierra. Fíjense que él se mueve ligeramente. Él se mueve ligeramente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando él cierra acá y fija la pelvis, pero tiene que mover arriba, su zona media tiene que estabilizar diferente. Y es una estabilización de hombro derecho a cadera izquierda. ¿Cómo lanza el pitcher o cómo hace el bateador? Normalmente estos brazos van hacia atrás y esta pierna va hacia adelante antes de hacer el swing. Normalmente esta pierna va hacia adelante y luego este brazo va hacia atrás y hacia adelante para hacer el lanzamiento. Entonces hablamos de cadenas cruzadas. Funcionamos de esta forma como te lo estoy mostrando acá con el mouse. Cuando él estabiliza acá, necesita ahora hacer una adopción horizontal, que es llevar esta mano desde afuera del cuerpo hacia el centro del cuerpo, que si es brazo extendido, es adopción horizontal pura. Pero con brazo flexionado, como lo vas a ver acá, ya incluye rotación interna de hombro. Ya no solamente es llevar la mano hacia el centro del cuerpo, sino rotar el hombro hacia el centro del cuerpo también. Entonces este movimiento de codo flexionado es rotación interna. Si el codo está extendido, sería netamente adopción horizontal del hombro. Y que hace él, a través de la zona media, estabilizar todo. Vuelvo a la imagen completa. ¿Y qué tengo acá? Imagínate, no tengo el ejercicio diseñado específicamente, pero en el ejercicio funcional que estoy haciendo, el pectoral derecho se está activando. ¿Qué pasa? Tengo resistencia en esta pierna. Esto rojo que estás viendo acá es cuando el músculo se activa, pero en este caso está en esta pierna, porque aquí tengo yo el ancla del strap para que la persona cierre. Entonces este aductor se contrae, debo estabilizar la pelvis y a través de la musculatura de la zona media, aplicar fuerza en pectoral y hombro para este brazo que está afuera, cerrarlo. Si bien aquí no se presenta el ejercicio específico que estoy presentando, tienes una idea de lo que está pasando en el cuerpo de esta persona. Y este es el ejercicio funcional de aductor de caderas y aducción de hombro opuesto. Ejercicio funcional con lógica. Hay 8000 ejercicios funcionales, pero ¿cuál es el que me va a ayudar a mí a que el pelotero entienda cómo vincular las fuerzas, cómo vincular los movimientos que me faciliten a mí la acción de batear o de lanzar y que la transferencia de fuerzas sea lo más óptima posible? A partir de ahí, vamos a crear nosotros esta lista de reproducción de ejercicios funcionales para peloteros. Siguiente ejercicio fenómeno. No.